¡Hola de nuevo! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Y en el vídeo de hoy voy a estar enseñando toda la información sobre el nuevo juego de BidHit, Rhythm Hive, que es como Superstar BTS, pero con todos los artistas de BidHit. De momento solo tenemos a BTS y a TXT, pero en futuras actualizaciones van a estar añadiendo al resto de artistas. Seguramente el próximo artista que van a añadir sea en Giffen. Estoy ahora mismo en la página web donde está todo lo nuevo, todos los detalles que acaban de sacar. Lo tenéis en la descripción por si tenéis curiosidad y queréis verlo por vosotras mismas. Bien, primero vamos a elegir nuestro artista. Aquí tenemos elegido BTS. Primero tenemos dos eventos. El primer evento es cuando haces el pre-order, que os enseñaré más tarde cómo hacerlo. Os darán un pack de cartas dentro del juego. Y el segundo regalo es cuando tú, creo que inicias sesión. Vale, al parecer hemos recibido un Suga R. Cuando vais a jugar al juego de iniciar sesión por SNS, que no sé muy bien qué es, el código que os dará tenéis que ponerlo y entonces os va a dar la carta que os toque. En mi caso habéis visto que me ha tocado a Suga R. Aquí nos está hablando de los distintos modos de juego que tenemos. El primero es en tiempo real con tus amigos. Y consiste en que cada persona va a elegir su bias, va a elegir a uno de los miembros del grupo y va a jugar solamente la parte que le toca a ese miembro. Es decir, en la canción solamente podrá jugar, si eliges a J-Hope, por ejemplo, solo puedes jugar su parte, mientras que el resto de personas jugará el de resto de los miembros. Por lo tanto, según qué grupo tendrás un límite. Por ejemplo, en BTS solo podrás jugar con 7 personas a la vez. En el otro modo de juego, que se llama estudio, jugaréis vosotros solos, pero no habrá recompensas. Aquí nos habla del tipo de cartas que podemos coleccionar. Si habéis jugado Superstar BTS, sabéis cómo funciona este tipo de cartas. Para las que no sepan para qué sirven estas cartas, cuando tú vas acertando las combinaciones y consigues una bonificación, consigues unos puntos, si te pones cartas puedes conseguir más puntos aún porque te los multiplica. Cuanto mejor es el nivel de la carta, más puntos consigues y así puedes clasificarte en mejores sitios. Aquí podemos ver que hay un nuevo tipo de carta. Creo, no recuerdo, que estuviera en Superstar BTS. Ya digo que no jugaba mucho últimamente, entonces no estoy segura, pero creo que la XR no estaba en Superstar BTS. Aquí podemos ver las actividades que hay. La práctica de canto, la práctica de baile, disfrutando Weverse, viaje, fanmeeting, corriendo... ¿Cómo creo yo que funciona esto? Podemos ver que a la derecha tenemos a cada uno de los miembros de BTS y a la izquierda hay una serie de actividades. Concentrándonos en esa parte, a la derecha, podemos ver que en el Singing Practice está Taehyung, mientras que en el Fangmiti está Jungwoo. Entonces creo que puedes elegir que cada uno de ellos haga una actividad. Esto durará un tiempo, como se ve en la izquierda. Dance Practice, 4 horas. Enjoying Weverse, 12 minutos. Travelling, 54 minutos. Es decir, esto es para conseguir como bonificaciones de corazones, de gemas y de otras cosas para poder subir de nivel y poder conseguir mejor puntuación. Lo más interesante que he visto aquí es que tienes tres formas de seleccionar la música. La primera es canción, pero versión corta. La segunda es canción, versión entera, versión full. Y la tercera es un mix de tres canciones. Por ejemplo, puedes elegir solamente jugar Life Goes On. De Life Goes On podrías elegir la versión corta o la versión entera. Y luego, en la versión mix, puedes mezclar tres canciones. Por ejemplo, aquí se ve Life Goes On, Dynamite y Boy With Love. Y a medida que vas jugando, se van intercambiando las canciones. No es solamente una canción entera. Y este modo me parece muy interesante y muy chulo, la verdad. A la siguiente parte, que es la ventaja que puedes tener otras dos bonificaciones que te dan, pero esta vez con Weverse. Cuando el juego esté disponible, se inicia sesión con Weverse, te dan dos regalos. Primero, te dan una foto del artista que tú quieras, BTS en este caso, y te dan un pack de cartas de ese artista. Y luego, por tener una membresía, te van a dar cada mes varios beneficios. Creo que si tú tienes la membresía de GFriend, pero GFriend no está en el juego, no te van a dar ninguna bonificación hasta que se incluya. Ahora vamos al preregistro. Vamos a ver cómo se hace. Es muy sencillo, es muy fácil. En este caso, el preregistro que voy a hacer es el de Android, es el de Google Play. Yo dejaré la descripción para las personas que tienen iPhone. Podéis ahí registraros y va a ser más o menos el mismo concepto. Si tenéis miedo de reserva, registro, ¿va a costar dinero? No va a costar dinero. Pero esto lo hacen en cada juego. En cada juego que han sacado, siempre BTS World, Superstar BTS... Siempre hacen un preregistro, pero no cuesta dinero, es un juego gratis, no os preocupéis. Lo único que hacen esto, pues para saber, supongo, las personas que van a querer jugar. Vale, vamos a registro previo. Instalar cuando esté disponible o entendido. Vamos a darle a instalar cuando esté disponible. Y ya está. No hay que hacer nada más. Podéis bien o tener la opción de instalarlo o la opción de que os avise simplemente sin instalarlo, como vosotros queráis. Bien, ahora vamos a ver las fotos que aquí también se muestran varias cosas muy interesantes. La primera en la que me he fijado es si podéis ver las caras de ellos. Sobre todo la de Jimin. Espléndida cara la de Jimin. Se puede ver que va a ser el fondo de carga en movimiento. Yo no creo que pongan esta cara a Jimin porque sería un poco de mala persona. Así que la pantalla de carga seguramente será del artista que vosotras elijáis. Y será en movimiento tipo vídeo o tipo GIF. Y es bastante interesante porque en Superstar BTS era una pantalla fija. No se movía, era una imagen normal. Después tenemos una foto del gameplay. Y aquí a la izquierda podemos fijarnos cómo va a ser también el gameplay. Aquí vemos que a la derecha tenemos los nombres de los usuarios. Y a la izquierda tenemos los vías que han elegido. Lo que me resulta un poco raro o un poco quizás injusto, mejor dicho. Es que, por ejemplo, Jin no suele tener muchas frases. ¿Para qué mentir? Comparado con Jungkook. Jungkook suele tener la mayoría de la canción. Mientras que Jin tiene como poquitas frases en las canciones. Entonces, si tú te eliges a Jin vas a tener menos puntuación. No sé cómo van a hacer eso. Aquí arriba podemos ver que está ahora mismo Jimin jugando. Jimin, vosotras entendéis. Y a la derecha arriba hay como una especie de barra que te va indicando quién va a ser el siguiente miembro que va a jugar. En este caso, RM será el siguiente. Podemos ver que es una carta R, Jimin es una carta B. Y luego hay un simbolito que no sé qué significará. Y luego está J-Hope. Aquí tenemos los modos de música que os he dicho. De momento podéis ver BTS y Tomorrow Put Together. No hay nadie más. Y lo de arriba del todo son eventos para conseguir como esa especie de estrellita que se ve. O no sé muy bien qué puede significar. Porque estoy viendo como que hay muchos tipos de monedas. De momento he visto los corazones, los diamantes, una especie de nota musical. Ahora una estrella. Y esto, lo de arriba son eventos que podéis jugar. Y supongo que esto significa que habrá tanto eventos de BTS como de Tomorrow Put Together. Y quizá podéis elegir a todos los artistas. O se van a mezclar, no estoy muy segura. Aquí también podemos ver uno de los modos de juego que os dije. Que es el mix de mezclar tres canciones. Dynamite, Boy With Love y DNA. Y vais a poder jugar esos tres. Y luego ya abajo se puede ver BTS. Y que son simplemente las canciones normales con las estrellas para saber el nivel que tenéis de juego. Y aquí vemos las actividades que os estuve diciendo antes. Podemos ver a la derecha los miembros de BTS. Y abajo unas cabecitas que serán los de TXT. Que cada uno está haciendo misiones. Que es lo que os dije. Y por ejemplo, en Suga y en B pone Touch. Que es tocar. Y eso significa que ya han terminado las misiones. Abajo a la derecha hay un tiempo que supongo que es lo que tardan ellos en completar estas actividades. Para tú recibir bonificaciones. Y abajo a la izquierda hay corazoncitos que quizás es el nivel que tienen ellos. O algo así de afilidad o algo así. Por último, pero no menos importante. Añado aquí al final porque acabo de ver que en la App Store pone que la fecha de lanzamiento será el 14 de enero de 2021. Yo creo que han sacado bastante información. Va a ser igual que Superstar BTS. Pero mejor. No sé. Mejor hecho. Con más cositas. La estética nueva. Y la verdad tiene una pinta. Estas navidades. Es una pena que no lo saquen porque me habría tirado todas las navidades jugando a este juego realmente. Y seguro que vamos a estar todas y todos jugando todo el tiempo. Chao. Un saludito a Kimberly Guerrero Cruz que me lo pidió hace tiempo. Siento haber tardado tanto pero aquí por fin ya tienes tu saludo.